hola amigos de youtube este es mi segundo vídeo hoy les explicaré cómo cambiar la contraseña la clave de tu wifi bien tu internet tiene que ser cnt procederemos entrar a tu navegador te recomiendo el que tienes como predeterminado te recomiendo el google chrome y aquí en la barra de busco o sea en la barra de los url en los links escribirás esta dirección la copiarás la pondrás allí y entrarás una vez que entras allí te va a pedir username que es usuario escribirás instalador y password que es la clave la contraseña corporación ojo que aquí incorporación como puedes ver aquí al principio tiene un puntito ese puntito tendrás que también escribirlo no lo olvides que ese es el truco de esto lo copiarás lo escribirás entrarás esto es muy fácil y sencillo cambiar esto es en un pestañeo entrarás a básica acá en la izquierda aquí como puedes ver estos son todos tus datos de tu red de tu internet ahí está país estarán los números de canales que puedes que pueden ingresar en tu internet el nombre de la red la seguridad y todo eso aquí donde tú puedes ver en estos puntitos aquí donde vas a cambiar la clave aquí borrarás todo esto y escribirás una nueva luego de hacer aquel proceso haces clic en este botón de aquí y listo una vez que has hecho eso saldrás y apagarás el router eso es todo amigos ven fácil y sencillo si no entendieron alguna parte si quieren saber alguna otra cosa por favor comenten suscribanse gracias